Mañana en el comunicado de prensa o en el encuentro de prensa de Manuel Adorni volvió a insistir con la persecución a las organizaciones sociales sugiriendo que había evidencias de extorsiones respecto de personas a las que se las presiona para ir a las movilizaciones también hay una decisión del Poder Judicial de avanzar con allanamientos a partir de las denuncias promovidas a la línea 134 se acuerdan ustedes que en el mismo origen del gobierno de Javier Milei había puesto en funcionamiento el Ministerio de Seguridad para denunciar exactamente lo mismo ayer una conferencia de prensa en el Congreso de las Organizaciones Sociales tanto de la UTEP como del Frente de Lucha Piquetero está Alejandro Gramajo para charlar con nosotros, Secretario General de la UTEP Hola Alejandro, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Quehuelvan, te saludamos ¿Qué tal? Buenas tardes Pablo y a todo el equipo Gracias por esperarnos unos minutos, Alejandro Bueno, a ver, ¿cómo resumirías las últimas 48 horas? Bueno, a ver, creo que en primer lugar hay una persecución evidente por parte del gobierno desde que empezamos el proceso de resistencia a los movimientos populares que se ha expresado en represión, que se ha expresado en denuncias judiciales que se ha expresado en ataques mediáticos, que se ha expresado con multas a movilizaciones o a jornadas de lucha Hago un paréntesis acá porque creo que, va, por lo menos nosotros desde el UTEP siempre hemos tenido como dinámica y como criterio no justificar las cosas que están mal y si hay vivos que se involucran en los movimientos populares, en las organizaciones comunitarias y cometen actos que son incorrectos, nosotros bajo ningún punto de vista los justificamos siempre ha sido así nuestra posición pero creo que en esta etapa están marcados más en un proceso de persecución política porque nosotros venimos desde los movimientos populares en la lucha, de resistencia y tratando de hacer visible varios de los problemas que están generando el gobierno con politizos tengan en cuenta que se está avanzando en una denuncia contra la ministra Petobelo una denuncia y un amparo colectivo que los dos están corriendo ¿Esa denuncia por qué es, Alejandro? Por incumplimiento de funcionaria pública por no estar abasteciendo a los comedores comunitarios y un amparo colectivo también que presentamos desde el UTEP que los dos están corriendo y bueno, hasta tengo entendido que le han establecido plazos a la ministra para que dé cuenta de por qué ha decidido desabastecer a los comedores comunitarios bueno, creo que nosotros venimos haciendo visible varios de los problemas venimos construyendo unidad con muchísimos sectores de la sociedad siendo absolutamente solidarios con todos los que aparecen en la calle en la lucha y bueno, creo que también hay un proceso de persecución insisto, nosotros si hay compañeros o personas que han cometido algún delito que está bien que se los juzguen nosotros no justificamos prácticas de ese tipo pero creo que hoy el marco en el que se da esta persecución está claro porque hay un plan de lucha constante de los movimientos populares que se viene expresando durante estos cinco meses ¿Qué tal Alejandro? Luis Pablo te saluda obviamente esa aclaración que vos hacés en relación a que bueno, si hay alguien que cometió un delito por supuesto hay que investigarlo corre para absolutamente todos los sectores te diría más, para todas las profesiones, para el mismo periodismo así que creo que está de más aclararlo, eso es así ahora, vos insistís con la idea de persecución a las organizaciones vos creés que efectivamente esto está pasando hay una idea en el gobierno nacional de perseguir a las organizaciones sociales y en todo caso, ¿cuál sería el motivo? Creo que hay una persecución a todos los sectores que se oponen al gobierno por supuesto con diferentes metodologías porque si uno revisa el comportamiento del gobierno durante estos cinco meses podemos recordar que por ejemplo el gobernador de Chubut cuando se opuso a determinadas políticas sufrió una campaña de hostigamiento en las redes sociales muy fuerte en los medios de comunicación muy fuerte incluso declaraciones del mismísimo presidente creo que también ha quedado claro cuando los sindicatos se oponen o las centrales sindicales se oponen a la reforma o a otras políticas del gobierno también han sufrido persecución hostigamiento mediático y en el caso de las listas populares también en la calle hemos recibido un ejercicio de violencia que se traduce en la represión y en el caso nuestro en particular también hay una persecución judicial muy fuerte que bueno, se ha expresado muchísimas de las denuncias públicas que hizo el gobierno en definitiva también tenemos un objetivo concreto porque para nosotros el gobierno tomó la decisión de avanzar en un proceso de ajuste de la política de varias políticas sociales entre ellas la de urbanización de barrios populares entre ellas el financiamiento del abastecimiento a comedores comunitarios entre ellas unidades productivas vinculadas al potencial trabajo porque en definitiva ninguna de las acusaciones que hizo el gobierno tuvo ni siquiera auditoría pero en lo concreto fue que avanzó en un proceso de ajuste en cada una de las políticas públicas que mencionaba porque en definitiva tomó la decisión de ajustar y después construyó un mecanismo para justificar la decisión que tomó en avanzar en un proceso Claro, fue al revés Claro, es al revés absolutamente al revés Alejandro hay una idea que además a mí me molesta mucho me parece que es de muchísima perversión que por un lado se acusa a las organizaciones sociales pero además se está estigmatizando a todas aquellas personas que cobran un plan o que van a comer a un comedor o cuyos hijos van a comer a un comedor se está poniendo la lupa sobre personas sobre las personas que la están pasando peor en este momento Sí, sí, sí es así creo que ahí también tiene que ver con el desprecio hacia los sectores populares desprecio y desconocimiento porque primero no se trata de un plan social en este caso sino que es una política pública que se conquistó a partir de la sanción de una ley construida por amplia mayoría en el Congreso de la Nación tanto en el salario social complementario como la política de urbanización de barrios populares incluso miren que perverso que es este gobierno que hablan de que los comunitarios no existen que los registros que había en el Ministerio de Desarrollo Social eran inexistentes pero fíjense que en el 2021 se sancionó también una ley en el Congreso de la Nación aliendo de la pandemia reconociendo a las trabajadoras esenciales que estaban encargadas de los comedores comunitarios y de las postas sanitarias para populares más de 226 mil compañeras y compañeros cobraban un doble salario a partir de ese reconocimiento quiere decir que la red de organización de comedores en el territorio por supuesto que tiene una lógica de movilidad porque muchísimos comedores se organizan en ranchitos muy humildes no es que son comedores que tienen la infraestructura si son comedores que existen en el territorio y que muchas veces van rotando en el mismo barrio porque no sé tiene problema la familia a veces pone de buena onda el lugar pero después o tiene problema con los hijos o tuvieron un hijito o vienen familiares de afuera bueno hay diferentes problemas que hacen que el esquema de rotación no sea un comedor fijo entonces hay un desconocimiento de eso pero fíjense la perversidad hay 226 mil compañeras que estuvieron a cargo de comedores comunitarios que fueron reconocidas como trabajadoras esenciales de pandemia y que fue una ley sancionada en homenaje a una compañera encargada de un comedor comunitario que la perdimos físicamente producto de dar batalla y atendiendo solidariamente en su barrio bueno creo que hay un ataque sistemático en esa dirección y bueno pero está claro que nosotros independientemente de los de los ataques que recibamos vamos a seguir estando en la calle luchando porque nuestra decisión es siempre estar al lado de los que sufren al lado de nuestro pueblo y bajo ningún punto de vista vamos a retroceder en ese sentido a ver Alejandro estamos charlando a Alejandro Gramajo secretario general de la UTEP de qué manera se puede poner negro sobre blanco todo lo que tiene que ver con las auditorías todo lo que tiene que ver con los comedores que existen y que no existen si hay efectivamente alguna comisión de delito en términos de la extorsión que narra el gobierno porque a mí me llama mucho la atención que un par de situaciones ponerle que haya un chat que efectivamente sea así que eso tiña por completo la discusión y deslegitime todo el reclamo que se está haciendo no sé cómo están pensando esto si efectivamente hay algunos elementos para pensar que estas situaciones están ocurriendo porque pienso que hay un sector de la sociedad muy importante que es determinante a la hora de legitimar estas políticas también que cree que efectivamente esto es así que esta es la general y por otro lado también te pregunto vinculado a esto si sienten que la política propia la política partidaria la política de los espacios políticos tradicionales los está bancando si se sienten contenidos en ese sentido o sienten que están un poco largados a su merced es cierto que nosotros corremos en desventaja a la hora de poder visibilizar todo lo que hacemos en el territorio pero yo me baso y estoy convencido que es así que si no existiera el trabajo comunitario insisto independientemente de si es de un movimiento popular de un club de barrio de una iglesia o sectores independientes que tienen vida comunitaria en los barrios la realidad de los sectores populares sería absolutamente distinta y no me cabe la menor duda que estaría ganado el territorio por los narcotraficantes y por los delincuentes y si el delito no avanzó en las dimensiones que incluso avanzó en otros lugares de la Argentina en la provincia de Buenos Aires con muchísimos barrios populares de todo el país es producto de que corrimos la frontera del avance del narcotráfico no me cabe la menor duda que eso es así por supuesto después siempre cerrarse con el grabón más débil de la cadena y por supuesto también que no solo los medios de comunicación han ayudado a eso sino también diferentes sectores de la política en construir una campaña de estigmatización que para mí también refleja cuando nosotros hacemos visible la problemática de 6.000 barrios populares por ejemplo también refleja el fracaso de muchos años de toma de decisiones que tendrían que haber resuelto el problema de los 6.000 barrios populares la política más avanzada para resolver los problemas muy concretos los barrios populares salieron de la creatividad y del empuje y de la capacidad de construir consenso también que tenemos los movimientos populares porque en esa política el agua quizás no al 100% pero para una familia poder tener agua potable ver cómo sale agua potable de una canilla cambia la vida y hemos ustedes saben que los barrios populares por ejemplo las conexiones eléctricas tienen niveles de inseguridad tremendos porque los cables están tirados como se puede bueno avanzamos en ordenar eso avanzamos en tener en que las familias puedan tener un papel que reconoce legalmente que tiene posibilidad de ser dueña de un terrenito que eso le permite inscribir a su pibe o a su piba en la escuela porque antes no tenías una dirección donde poner tu domicilio bueno ahora lo tenés hicimos una transformación tremenda en términos de de urbanización de barrios construimos muchísimos centros comunitarios centros deportivos centros culturales centros de salud bueno todo eso también hace visible que durante 40 años de democracia se tuvieron que tomar decisiones que no resolvieron los problemas de este sector y creo que eso también es un elemento y creo que después yo estoy saliendo ahora por eso tardaba en atender estoy saliendo de una asamblea convocada por diferentes organismos de derechos humanos acá en las universidades sociales en las facultades sociales y estuvieron compañeros de la CGT de la CTA todos los organismos de derechos humanos sectores independientes sectores políticos y la verdad hubo sectores de la cultura artistas bueno hubo una una solidaridad permanente de todos los que tuvieron la posibilidad de intervenir en esta asamblea y yo creo que hay una batalla mediática que es difícil pero en términos de solidaridad creo que nosotros por lo menos durante estas 48 horas hemos recibido muchísima solidaridad en muchísimos sectores porque creo que hoy todos entendemos que nos tenemos que poner porque hoy la contradicción puesta está en mi ley o el pueblo y nos necesitamos mutuamente para ponerle un freno a este gobierno Alejandro la última ¿cuál es la próxima acción? ¿cuál es el próximo paso? mañana nosotros tenemos reunión de nuestro espacio del UTEP vamos a definir probablemente estemos lanzando una campaña de junta de donación de alimentos con sectores de la cultura sectores independientes sectores políticos porque nos preocupa mucho la situación en los comedores comunitarios por supuesto que la otra agenda la vamos a sostener pero hoy se los manifiesto cada vez que puedo hoy vemos de nuevo revolver la gente a basura vemos como como se generan situaciones de violencia grave porque cuando abrís el comedor y no te alcanza para darle a toda la gente que se acerca se generan niveles de tensión de violencia por ahí donde más lo vemos con niveles muy feos de violencia es en constitución donde tenemos el comedor grande acá en la sede del UTEB en donde te diría que a cuchillazos casi porque la gente está desesperada yo creo que te lo contaba la otra vez en el programa hay gente que viene que come el lunes y vuelve a comer nuevamente cuando se acerca el comedor nuestro bueno esa situación a nosotros nos preocupa mucho y por lo tanto estamos tratando de construir una gran campaña solidaria con muchísimos sectores y por supuesto también el objetivo puesto de construir una campaña fuerte para construir una gran convocatoria el día que se trate la ley bases en el Senado porque nos parece que el pueblo tiene que expresar su rechazo a este modelo económico y fundamentalmente a un instrumento que le va a permitir saquear la Argentina sin ningún tipo de problema Alejandro un abrazo grande y gracias por atendernos siempre Che no gracias a ustedes por el espacio un abrazo grande Alejandro Gramajo nos había contado en la última charla creo que había sido en tele esta situación